¿Qué plazos tienen las empresas para presentar los estados financieros ante la superintendencia de sociedades? ¿Cuál es la sanción por no hacerlo? ¿Y a través de qué medios se reporta la información? Para esto, para responder esta pregunta, les voy a compartir por aquí mi pantalla, una diapositiva donde les resumo lo que dijo la circular externa 201-5018, 201-000008 de noviembre 22 del 2019, emitido por la superintendencia de sociedades. Allí lo que me dice es que las entidades vigiladas o controladas están obligadas a enviar estos estados financieros de fin de ejercicio según el artículo 189 del Código de Comercio y las inspeccionadas únicamente si se les solicita por el correo electrónico que esté consignado en el registro mercantil de conformidad con el artículo 83 de la ley 22 del 95. Y esto incluye a las entidades del grupo 3, cuidado, que es una novedad, digamos, respecto a la resolución del año pasado. Y los plazos son los que están allí en pantalla y que están tomados de la resolución, depende de los últimos dígitos del NID, sin incluir el dígito de verificación. Allí usted tendrá cuáles son los plazos máximos para el envío de la información, es decir, de los estados financieros con corte a 31 de diciembre del año 2019. Hay que presentarlo durante el 2020 en las fechas que usted ve en pantalla. Pero además están los plazos para el envío del informe 42 de prácticas empresariales a 31 de diciembre del 2019. Allí también la tabla 2 me muestra, digamos, esas fechas. Los plazos señalados en esta circular para el envío de la información son improrrogables, improrrogables. Tanto los archivos de extensión punto de equipe noble como los PDF se deben enviar. ¿Cómo? Porque una de las partes de la planta era ¿por qué medio? Pues por la plataforma CIFIN, que está allí en la página web de la superintendencia de sociedades y que son, digamos, como decimos, son unos plazos peritorios y el medio es a través de esta plataforma. La circular es muy clara cuando dice que si se envía de otra manera, entonces no es, digamos, no es aceptado. O sea, se da por no presentada. Y una parte también de la pregunta que me estaban diciendo acá es, oiga, también ¿cuál es la sanción? Porque si a mí me la dan por no presentada, pues hay una sanción. O si no la envío entre las fechas. El proceso sancionatorio siempre es de carácter especial, o sea, significa que pues habrá que hacer un proceso. Muchas veces, pues obviamente, con el derecho a la defensa, porque pues, por ejemplo, habrá motivo de fuerza mayor, caso portuito, no faltará, por ejemplo, y pues habrá que demostrarlo. El artículo 86 de la ley 23 del 95, el numeral 3 me dice que la función de la superintendencia de sociedades, entre otras, es imponer sanciones o multas sucesivas o no, hasta por 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos. Cuando allí dice órdenes, digamos que es un poquito fuerte la norma, porque pues finalmente no es un juzgado, pero sí tiene unas funciones jurisdiccionales, digamos, y pues es un organismo, es una autoridad que la superintendencia de sociedades, como sabemos, lo que hace es ejecutar una función delegada por el presidente de la república en su función de guardar, por ejemplo, el orden económico y en general de vigilar la economía y supervisar la economía. Entonces, claro que hay unas sanciones. Obviamente que esas sanciones no se imponen ni de oficio ni es que tampoco se puedan de alguna forma ser un hecho soberano, sino es que habrá allí los recursos que pueda presentar cada una de las entidades empresariales.